¿Cuáles son los precios que se tiren por los suelos? El turismo, si es el que es capaz de ser el motor, ha sido capaz de ser el motor, tenemos que potenciar ese motor para mover todos los sectores económicos de Canarias y por lo tanto mejorar la empleabilidad, tiene que ser un área transversal. No puede ser visto solo desde la perspectiva de recursos del turismo, sino hay que verlo también como economía, es economía. Y hay que verlo también desde la perspectiva del empleo, es empleo, son planes de empleo. ¿Qué mejor plan de empleo que incrementemos la ocupación, que venga más gente a Canarias y que se mueva el resto de los sectores económicos?